Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el cine Helios, ahora teatro Helios. Sí, señor. Del Palomar, de la ciudad Jardín, con mucha gente amiga que no vemos, sino que adivinamos porque la iluminación... Ahí está, mire. Ahí está. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Veo mucha gente de caseros. ¿Sí? En realidad no había ninguna persona de caseros. Levante la mano y que sea de caseros. Lo dicho, nadie. No, ay, ay, ¿cómo? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a saludar de un modo obsceno casi a Patrillo Barto. Hola, amigos, buenas noches. ¡Bien, Barto! Es por acá. Peor todavía, habrá de ser la ovación que tributaremos a Guilespi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias. Vamos a dar cuenta de algunas noticias que pueden tener alguna clase de interés. Bueno, la semana próxima estaremos en el Auditorio Caras y Caretas el día jueves y el día viernes a las 8 de la noche. Los dos días. Los esperamos en la calle Venezuela a 3.30, ahí en nuestro auditorio. Y después hay un montón de fechados. Sí, sí, en Montevideo vamos a estar, falta, pero 30 y 31 de octubre. Falta muchísimo, señor. Y las entradas están en Ticantel, estaremos en el Auditorio del Sodre. Atención, atención. Esta es una obra de teatro que se llama Venus. Ajá. Atención, imagínense. Sí, sí, la verdad. Ya me imagino una mujer desnuda. Puede ser. Bueno. De Cecilia Propato, Carrier. Muy bien. El elenco es Frank Yang, Oscar Luque y Silvia Dietrich. ¿Dónde es esta obra de Venus? No lo sabemos. ¿Cómo, señor? Es en el microteatro. ¿Cómo será esto? Ah, el microteatro, sí. Ya sé dónde es. Serrano y Córdoba. Sí, pero... Digo yo, a punto de romper en llanto. Sí. La característica particular del microteatro es que son obras de 15 minutos que van rotando en espacios reducidos para... Acá no dice nada de esto. Sí, es todo así en microteatro. Igual después es posible que sea mucho más extensa la obra. No, no, no. No, es así. Es así, no. Es así. Y usted puede ver varios en el microteatro. Fíjese, acá dice, desde el 7 de agosto, todos los miércoles y sábados, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45, 0.15. Es genial. Es así. ¿Cuánto dura, entonces? 15 minutos cada uno. Me encanta. Es que es gran idea. Porque yo después de los 15 minutos, en cualquier espectáculo, aunque actúe quien actuare, ya quiero que termine. Y sí, nosotros vamos ya cinco minutos. Sí, ya estoy harto. En 10 se van. Pero no, a mí porque ahora actúo yo, que me importa. Ah, claro. Pero cuando voy a ver a otro, ponele, viene los Beatles. Sí, bueno. Sí, citados y vienen acá al cine Helio. Sí. Y yo lo vengo a ver, qué bueno los Beatles, qué sé yo. Una canción, dos canciones, digo, bueno. No, no, señor. Ojalá termine pronto. Bueno, y así es esta obra Venus, que está ahí en Córdoba y Serrano, en el microteatro. Es un microteatro, pero también es una micro obra. Sí, y además toda una experiencia porque son varias salas, todas juntas. Y la gente ve distinto, por ahí tres espectáculos. En un día podés comer ahí y todo. Habíamos inventado una vez con un amigo microtangos. ¿Y cómo eran? Y tangos brevísimos para que los recitales duraran menos. Por ejemplo. Pero canta que me amuraste. Mi noche triste al umbral. Mi noche triste. Claro, está bien. Falta todo lo del medio, ¿no? No, pero está como un sándwich de dos panes. Lo sustancial del tema está. Está, lo sustancial. A veces era demasiado. Por ejemplo, tú era una chacarera que se llamaba La Rápida. Sí. ¡Pero y se acabó! No, ya esa era un poco... Sí, era un poco demasiado. Bueno, como quiera que sea. ¿Terminó usted ya de dar las noticias? Esa es toda la información. Tengo un saludo a la gente del Teatro Pairó de Buenos Aires, que finalmente ha sido recuperado. Ajá, que se lo habían afanado. Y lo relanzan. ¿Qué era supermercado? No, no, no era supermercado. ¿El Pairó de la capital? El famoso Pairó, sí. Ah, como yo ni sabía... Mirá vos. No, yo no sabía. Teatro noticias estoy. Yo ni sabía que lo habíamos perdido y lo recuperamos. No, lo más... Vuelve al Teatro Independiente. Es un teatro con historia. Sí, con una gran historia. Luego en otro programa le voy a dar más detalles de... Ah, qué bien. Pero le mando un saludo. La verdad que por la cantidad de detalles que dio ahora en esta parte fueron excesivos. Muy bien. Bueno. Bueno. Pasemos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa. Mire, tengo que recibir a parientes que se van a instalar en mi casa. Es un tema tan delicado. Son de parientes de Fisherton, de Rosario. Adelantándome, tengo aquí nada menos que un opúsculo que me ha dado la radio acerca de cómo prepararse uno cuando está por recibir parientes o amigos que van a parar en su casa. Sí, es difícil. Cuidado porque es un momento en que se juega su reputación. Bueno, sí, es por eso... Y acá dice, voy a leer textualmente. A ver, a ver, a ver. Se acercan las fiestas. No, pero no... Bueno, pero en la radio ya empezamos a trabajar pensando en la semana de Navidad. Bueno, sí. Así trabajamos adelantados. Cuánto que adelanta. Mucho, ¿no? Muchísimo. Que van a pasar muchas cosas. Para todos se adelantan mucho, menos para algunas cosas, algunas radios que yo conozco. Bien. Bueno, las fiestas se acercan y los familiares y amigos van a ir llegando. Algunos de lejos, no. No, pero bueno. Algunos de lejos. Así que, bueno, tendrás que enfrentarte a preparar una habitación para invitados y quitar las montañas de ropa, las cajas, los papeles de la cama. ¿Papeles en la cama tiene usted? Mirá que yo tengo de todo en la cama, pero papeles no. No, quizás usted tiene una cama en desuso. Ah, ¿quién va a tener una cama en desuso? La mía. Una segunda cama. Si usted ve la cantidad de papel que recibe por mes, se sorprendería. Ah. En cuanto a boletas, en cuanto a papeles, en cuanto a propagandas, en este momento que previo a las elecciones, en boletas de elecciones. A mí me llegan también muy atrasadas las boletas. ¿Sí? Sí, sí. Vote Balvin Frondizi. No, pero es una cantidad de papel que, y sobre todo la gente mayor, lo guarda por las dudas. ¿Por qué? ¿Por las dudas qué? Por las dudas que necesite papel. Pero bueno, no. El día de mañana, uno que puede saber. Yo guardo todo. No, bueno. Guardo, por ejemplo, los hilos de las cajas de las pizzerías. Sí. Ahora no te dan más hilos. No, no tiene más hilos. Cerradas con unas grampitas. Pero no, a mí me gusta el hilo de pizzería, lo guardo el día de mañana. Sí, piolín. ¿Tengo que atar algo? ¿Qué tiene que atar? Ahora nada. Y bueno, señor, no va a pasar. El día de mañana se presenta una situación. ¿Qué es la situación? Por ejemplo, viene un ladrón, entra a mi casa. Sí, iba a buscar un hilo usted. No. No, sucede algo imprevisto. Por ejemplo, viene un amigo, ve que el ladrón me está asaltando y lo golpea con un jarrón y lo desmaya. Sí, sí. Pero, o me hubiera dicho, este hilo es muy finito. Sí, es muy débil eso. Para cualquier ladrón se libraría de él simplemente sacando músculo. Sí. No por finito, porque mire el hilo de chorizo. Ah, sí. Es finito, pero... No es finito el hilo de chorizo. Pero resiste... ¿Qué chorizos come usted? Es como unos chorizos que parecen cabos del Queen Elizabeth, los hilos que tiene. No, es fuerte el hilo del chorizo. El hilo del chorizo es indestructible. Es más, se rompe el chorizo antes que el hilo, cuando usted trata de cortarlo. Incluso hay gente que sin darse cuenta, justamente porque es difícil de extirpar el hilo, por ahí a favor de unas hojas de lechuga que ocultan el asunto, se morfa el hilo entero. No, bueno. Sí, sí. Es durísimo. Y es muy malo. Entonces va al médico, le hacen una radiografía y dice... ¿Qué? No, usted no me va a creer, dice. ¿Quién? ¿El médico? El médico, le dice. Usted se tragó y dice, un pedazo de soga. No, bueno. Bueno, en todo caso, ¿cómo preparar la casa? El lugar, la casa. Primero, límpiela. Sí, bueno, sí. La habitación. Si tuviere, porque en general cuando viene alguien, uno lo aloha, en el salón, en el comedor... ¿A usted no le da su cama? Oh, sí. Sí, se tiene que ir. Sí, uno le da su cama. ¿No le va a dar la cama? Sí, señor, y se va. Dale tu cama y vos te vas a dormir a cualquier lado. Pero si la cama es el lugar más íntimo. Al baño, dentro de la bañadera, qué sé yo. No, la cama de uno es el lugar más íntimo. Y sin embargo, qué gesto amistoso. Sí, bueno. Decirle a tu amigo o a tu pariente. Sí. Quizá es un tío. Un tío, siempre es un tío. Sí. Tío, le dice uno. Disculpe que no pueda continuar. No, no, no. La emoción me puede continuar. Tío, te dejo mi cama. Continúa usted, por favor. Para que estés cómodo, servite lo que quieras, podés levantarte en la noche. No, eso no le digas. ¿Por qué no? Porque el tío es aprovechador y se la pasa levantándose en la noche, cantando. Eso no hay que hacer. Conecta con internet en la computadora. Cuando usted tiene un invitado, tampoco haga eso. No haga lo que hace siempre. ¿Cómo? Quiere que por ahí usted se levanta desnudo. Ah, bueno. Va a la cocina y se hace un sándwich con el pie. No, yo creo que uno tiene que acostumbrarse, cuando hay invitados, a un estilo, por ahí, no el que usa habitualmente, un poquito más rebuscado. Pijama, de repente pantuflas. Incluso si usted es casado o si está con su novia o lo que sea, tiene que ser discreto. Recatado, claro. Discreto, porque por ahí, paré por medio, está su amigo o su tío. Por eso. Mismo su señora, si se levanta o algo, tiene que ser vestida, como corresponde. Vestite, le dice uno, que están nuestros amigos. Con el correr de los días, depende cuánto tiempo se quede el tío, se van aflojando todas esas tensiones. Sí, ya el quinto día, uno habla en voz alta. Todo en la pieza, usted tiene que ser muy de querusa. Sí, sí. Y por ahí, su señora estornuda. Sí, sí. Digamos. Y usted le dice... Qué bueno, parece un estornudo. Vas a despertar al tío. Vas a despertar al tío. ¿Qué va a decir el tío? Claro. No, y después... Después pasan los días y uno se relaja. Sí, después se está estornudando ahí. Y el tío le contesta, ¡salud! También en la penumbra y el silencio de la noche, hay comentarios sobre el tío privado. Sí, sí, sí. Escúchame, está con alguien... Yo no lo veo nada bien al tío. Está de novio. Lo noto muy raro desde que vino el tío. El otro día se levantó para ir al baño. Sí. Y no acertaba la puerta. Me hizo asustar. Se marchó en el lavadero, al fin. Sí, está raro. Tuve que tirar toda la ropa. ¿Y a quién ven la calle? Porque se levanta, sale a la calle. A las 8 de la mañana se viste y sale y llega recién a la tarde. El otro día se levantó y se ve que se levantó enseguida de la cama. ¿Somos una pareja de tres nosotros? Sí. Nosotros somos... Se levantó de la cama y tenía la sábana colgando. ¿Pero cómo? Porque se levantó, se ajustó el cinturón sin levantarse de la cama y salió nomás a la cama. Y tenía... Ahí. Como una cola. Y no se da cuenta. Como una novia. Sí, sí. Y nadie se atrevía a decirle nada. Y me parece que no se da cuenta. Bueno. Libera un cajón, un estante, una parte del armario para que tus invitados guarden su ropa. Sí. Y si no les dejas un tendedero... ¿Para que laven? No, para que cuelguen. Ah, bueno. Y también las toallas. ¿Le tiene que dar toallas como un hotel? Muchas toallas. Como un hotel. Una para cada parte del cuerpo. Sí. Para que vean que uno es delicado. Claro. Después no importa. Esta es para la cara. Se van los amigos y usted se seca con la cortina de cualquier cosa. Sí, sí. No. Pero... Ay, tomen, tomen, dice. Más cuando vienen amigos presumidos. Sí, sí. ¿Eh? Que vienen, ay, sí, qué sé yo. Sí, tomen. Sí. Esta. Sí, es para la cara. Para la cara. Listo. Esta. Sí. Toallón. Toallón. Y esta. Esta particular. No. Particular es 30, César. Listo. Incluso... Ah, bueno. Y bueno, hay otro tema. Porque en el hotel a uno le dan un jabón nuevo. ¿Acá se comparte el jabón? No, mejor compre el uno nuevo. Si le da uno... Por ahí está. ¿Vio el jabón que está todo rajado? Sí. Tiene pelo de la visita anterior del tío. Sí, claro. Bueno, ropa de cama. A todo el mundo le gustan las combinaciones. Sí. Ah, las combinaciones de colores. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si es de River, rojo y blanco. Claro. Las sábanas. Muy bien. Bueno, pero hay que mezclar los edredones, las mantas, las almohadas. Deja que el invitado desea. ¿Qué desea? Tengo una almohada sola para mí. Dice, haz la cama con una selección de almohadas duras y blandas. Claro. Entonces, men, esta es la dura. Sí. No, porque está bien. Porque quizás cuando recién se acuesta, prefiere la blanda. Claro. Pero después... Transcurrida la noche... Más tarde o más temprano. Claro. Para que no tenga que golpear la puerta. Claro. Ay, dice... ¿Tenés la dura? Sí. Entonces... Ahí voy. Te la dejé a los pies de la cama. Bueno. Deja alguna colcha de repuesto. ¿Qué cosa? Dice... O incluso un edredón en una caja. Sí, esto es por el tema del frío. Claro. Muchas veces, durante la noche, baja la temperatura. Sí. Usted tiene que dejar el bracero prendido también. Sí, pero cuidado. Con la ventana un poquito abierta. No, la pieza que tenemos para huéspedes no tiene ventana. ¿Cómo no tiene ventana? No, no, porque anteriormente era un placar. Ah, bueno. Y bueno, la adaptamos. Pero entonces, ¿cómo respira el hombre? ¿Le deja con el nacero? Bueno, no respira. Bueno. Dice... Artículos de tocador. Sí, sí, sí. Bueno, ya se lo he dicho. Las toallas. Sí. Pero también artículos de tocador. Bueno, no tanto. Toda índole. Bueno, no, todo. Estoy hablando de jabón. Loción para el cuerpo. Sí. Sí. Piojicida. Piojicida puede ser, porque quién... Imagínese que justo le agarran piojos. No. Bueno. Y está pesando todo, todo lo que incluye. Todo. Absolutamente todo. No, tiene que tener, bueno, un rollo de papel higiénico. Ah, sí, sí. Nuevo. Incluso personal de él. Sí. No, que venga alguien y anden. Pasándoselo a la familia, el mismo rollo. No. Dice, coloca una lámpara en la mesita de noche. Sí. Sí. Para que tus invitados puedan leer cómodamente en la cama. Sí, sí. Incluso si tiene un libro, puede dejárselo en la mesa de luz. Claro. También como una tensión. Un libro. Tiene que ser un libro que le gusta a él. Sí. No que le guste a usted. Sí, pero si no le gusta ningún libro, le gusta nada. Le deja a cualquier, le deja uno de rolón, entonces. No, en serio. Ahí ya el teléfono le deja. Dice, le pone una luz y si su casa es especialmente oscura, de noche sí. Deja también una linterna. Ah, entre la cobija le deja una linterna de cinco pilas. No, no, señor. Pero avísele que está la linterna. Claro. Por ahí se desmaya. Sí. No, oye, discúlpame Roberto. Sí. Robertito. ¿Hay mosquitos a la noche acá? No, tío, no, no. Porque a mí, yo sufro mucho los mosquitos. No, no. Un mosquito no puedo dormir. Ya sabíamos que sufrís, por eso cortamos el pasto alrededor. Sí, bueno, pero por eso, pero sufro mucho. Y también todos los espejos de agua que había, los disecamos. Bueno, vaciamos la pileta para que no haya mosquitos. Sí, pero la pileta, ahora es una cancha de pelota. Sí, pero igual, los mosquitos, chicos, si alguno puso los huevos y quizás nazcan durante la noche. Sí, ¿estuviste escuchando anoche? No, se llena de mosquitos. Digo, si me aparece un mosquito, yo no tengo un espiral. Pero en un momento, el mosquito nace de una noche para otra, ya está en condiciones de volar y de hacer ruido y de atormentar al cristiano. No, primero se transforma. ¿Cuánto dura la gestación? No, no solo la gestación, sino también el aprendizaje del mosquito. No aprende, el mosquito ya sabe picando. Ya sale, digamos, de su huevecillo. Sí, nace picando. Y ya empieza a hacer daño. No, se transforma en larva. El primero larva, que es como una especie de pececito. Y después le salen las patas y, por último, las alas. Pero si toda la vida del mosquito dura 48 horas. ¿Y entonces qué se preocupa? Bueno, más o menos a las 24 horas le salen las patas. Sí, por eso. Y 36 horas las alas. Y antes de tener alas, ¿qué anda a pie el mosquito? A veces se lo confunde con hormigas. Claro, son hormigas. La hormiga cuando crece... Se hace mosquito. Se hace mosquito. Bueno, tío, vayan, síganse. ¿Habrá alguna...? Perdón, chicos, no los quiero molestar. Yo sé que ustedes son una pareja de recién casados. Sí, sí, nos casamos ayer. Bueno. Pero ¿podrá ser una copita de licor? Me gusta irme a la cama con una copita. ¿Le gusta el limonchelo, tío? Sí. Sí, me encanta el limonchelo. Debo ser el único que me gusta. Sí, porque yo lo detesto. Cuando algo te lo dan gratis, es que está estable. No, me gusta el limonchelo como hacía mi finada señora, ¿no? Ah, es cierto que usted enviudó... Sí, sí, sí. Hacía el limonchelo, bidones de 5 litros de limonchelo. Sí, sí, te lo encajaba de prepo, me acuerdo. Por eso estuvimos 10 años sin visitar. Ella los extrañaba, ¿eh? Sí, sí. Sí, salía a la calle con la dama jovena del limonchelo a mirar si venía algún sobrino. Bueno, entretenimiento. Sí. Dice, prepara un blog de notas y un bolígrafo. Eso es genial. Entretenerse escribiendo una novela, por ejemplo. Junto también con revistas recientes. Sí. Ha muerto Morisse Valier. No, esa revista de cuándo es, señor. Dice, una radio o televisión convertirá la habitación de invitados en un refugio donde estarán encantados de descansar. Sí, no va a salir nunca de ahí, porque yo preferiría poner una radio. Me parece que hay todo un mundo interior que se despierta a partir de... Ah, la radio, ¿sabe lo que tiene? Yo le voy a decir algo, ¿no? Magia. Ahí está, magia. Magia. Porque uno no ve las cosas y las imagina. Sí. Yo prefiero incluso la radio apagada. Porque uno no las ve las cosas, tampoco las oye. Sí. Entonces se imagina todo. Bueno, bueno, pero no es eso. Uno se imagina lo que quiere, ¿no es cierto? Perdón. Bueno, si me pueden dejar una radio en la habitación, les agradezco también. Y quizás, si no es molestia, ¿no? No hay problema, tío. No sé, algún dinero por si tengo ganas de ir a comprar algo. Tío, usted sabe cómo está la situación. No, por eso digo un poco. Aparte, justamente de eso queríamos hablar con usted. Claro, justamente lo dejamos quedar a dormir para jetearle. Porque usted heredó todo de la viuda. Bueno, sí, pero... La tía me dijeron que tenía guardado... Para hacer 20 litros de lebonchelo, por lo menos. Tres colchones llenos de australes. Bueno, no vayan a creer que fuera para tanto. Bueno, entonces saquémosle la radio. Claro. Porque necesitábamos un préstamo, tío. Sí. Nosotros queríamos comprar un auto. Sí. ¿No es cierto? Nunca tuvimos auto. Porque, bueno, porque recién nos casamos. Claro, por eso. Bueno, pero con el tiempo van a poder comprarse un auto. Además, ¿para qué un auto? Gracias, tío. Gracias, tío. No, de nada. Lo que pasa es que... Nos va a dar para el auto. Sí, sí. No, no, no. Digo... ¿Qué me dijo que ustedes van a poder comprar? Van a poder en el futuro tener un auto. Siempre en el futuro. Uno no se compra autos en el pasado. Claro. Sí, pero quizás ahorrando pueden guardar 10 pesos cada día. No, pero vale como un millón. Bueno, bueno, pero... Los sueldos van por la escalera y la inflación va por el pasillo. Bueno, sí, pero imagínense. ¿Saben cuándo tuve mi primer auto? Sí, bueno, pero... No, tío, pero no había aquí cuando lo inventó Henry Ford. Pero cómo, siempre lo hemos visto en autos espectaculares. Bueno, pero porque... Y esas camionetas. Pero porque soy coleccionista. Ah, sí. Soy coleccionista. ¿Por qué no nos presta uno de los autos que usted colecciona? No, pero son para lustrar esos autos, ¿no? Es que los tiene para lustrar y no para andar. Sí, no, porque son pies, son todos descapotables. Porche, macerati. Ay, nos encanta. Nosotros descapotables. Con una macerati andaríamos bárbaro. No, pero la macerati... ¿Sabe cómo los de al lado la envidia que nos tendrían? Sí, sí. Y nosotros aprovechamos y se lo lustramos. Bueno, quizás un día lo llevo a dar una vuelta. No, tío, no queremos ir con usted. Nos da vergüenza, tío. ¿Pero qué les va a dar vergüenza si son una pareja hermosa? Usted nos da vergüenza. Es tío, no escucha la palabra. Claro, somos jóvenes nosotros, no nos gustan los parientes. Nos da vergüenza. ¿Están nuestros amigos? Bueno, vamos, ¿por qué no piden un heladito y nos hacemos todos amigos? Bueno, finalmente, yo creo que, primero, casi nadie tiene habitación. Sí, bueno, lo que usted decía al principio está muy bien. El comedor es un lugar enorme. Puede adaptarlo. Claro, se puede adaptar. Generalmente uno tiene un sillón, un sofá. Eso se transforma. Pero yo le conté, creo que el otro día. Se abre el sofá. Lo que me pasó a mí con otro tío que yo tengo, que este es chiquito. Sí. El otro, digo. Sí. Sí. Y tenemos un sofá cama. Sí. Y, bueno, lo pusimos ahí a dormir al tío. Sí. Y resulta que en el medio de la noche, el mecanismo de cierre... Ah, tiene resortes. Sí, tiene resortes. Se le cerró el sofá al tío. Sí, bueno. Se quedó adentro. Claro, claro, porque adentro para meter... Ah, nosotros nos levantamos, vimos el sofá armado, como sofá, dijimos, se fue el tío. Sí. Porque también es muy tempranero. Sí, bueno, se habrá levantado temprano, se fue. Se tomó unos mates. Pasaron los días. ¿Días? Sí, días y días. Por ahí vino una señora visitando, estaba sentada en el sofá. Sí. Y sintió como una cosa... Como un ruidito. Como una... Y después sintió que le raspaba, que algo se movía. Abajo, adentro. Abajo. Y dice, ¿qué le pasa a este sofá? Sí. Ah, bueno. Enseguida fui a buscar un revólver. Pero con un revólver. Porque podía ser un ratón. Claro. Y con un revólver le va a disparar un ratón adentro. ¿Y con qué le voy a disparar? Con nada, señor. Una cervatana. Lo ahuyenta. Bueno. Y abrimos así de golpe. Yo le apunté. Sí, sí. Y apareció el tío y levantó las manos. Sí, sí. Soy yo, dijo. Soy yo, me rindo. Con un hilo de voz. Ya estaba... Sí, sí. Porque no había comido. No. Sí, había comido un poco. Sí. Porque veo que en los sofás se quedan pedazos de bombones. Bueno, señor. Miga, pedazos de sándwiches. Y comió todo eso. Y había una botella de gaseosa que había quedado. Sí. Se había ido para adentro también. Sí. Y tomó de ahí. Y ahí. Más o menos pudo subsistir. D no. O era muerto. No contaba más el cuento. Y claro. Así que hay que tener mucho cuidado con los sofás, camas, las camas repisas. Sí, las camas repisas se usan muchísimo en los departamentos de un ambiente. Hay gente joven, estudiante. Se van para arriba. Se pone para arriba y queda con el aspecto de un ropero. ¿Y qué? Puede quedar un tío contra la pared metido. Mucha gente se le da porque también viene como resorte. Claro. Tienen los pies acá. ¡Bum! Quedás escrachado contra la pared cabeza abajo. Cabeza abajo, haciendo dios. No, vos sabés lo que sé. No, por eso hay que atender bien a los tíos o a cualquier pariente que llegue. Y además, ¿no conviene sacarlo a pasear al tío también? Y si no tenemos ni auto. ¿Qué importa? Que tienen que tener un auto para pasear. Sí, que vamos a pasear por nuestro barrio. ¿Qué? Acabinando. Vamos a la estación y volvemos. Un transporte público se toma y va a pasear. Lo lleva... Parado en el bondi. A jugar al... Qué bueno, che, este paseo, ¿eh? Nunca me hubiera imaginado así a Bellacrespo. Sí. Lo lleva a pasear a un museo o puede ir al bowling. Al bowling. Sí, el tío, un fenómeno. Al tío se le quedaron los dedos adentro de la bola. Sí. Y la bola lo arrastró. Pobre tío. Claro, pero no la pudo soltar la bola. El tío chiquitito. Claro, el chiquitito. Pero tiene los dedos gorditos. Claro. Y agarró la bola el tío, vino, tomó carrera, la tiró y... Se fue. Se fue con la bola. Y volteó todos los palitos. No, sí, bueno, bolos. Pobre tío. Y vino el muchacho que paraba los bolos. Sí, sí. Pues no es automática, ¿eh? No, no. Un muchacho paró todos los bolos y uno era el tío. No. Quedó así mirando. Así que es peligroso. No, bueno, pobre tío. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes. Bueno, a ver. Acerca de este espinoso tema. Bueno, a ver. Que destruye familias, ¿eh? Sí, sí. Porque vos te llevas bien hasta que vienen a pasar cinco días en tu casa. Por eso. Y después empieza un día por una discusión cualquiera, empiezan a echarse en cara viejas o pegas. Nunca hay que hablar ni de política. No, no. Ni de religión. Ni de religión. Y un tercer tema que ahora no me acuerdo cuál es. Bueno, de enfermedades. De enfermedades. De enfermedades. Sí. Por ejemplo, que vos digas, me dijeron que Máquina está enfermo y es budista. Sí. Es el peor tema. Claro, son los tres temas juntos. Claro. Los tres juntos. Desde allá también. Bueno, muy bien. Acá tenemos, son mensajes de los oyentes, de mejor dicho, de los presentes. Están aquí, sí. Ah, sí, están aquí. Soy paloma de caseros. Tengo 21 años y traje crónicas del ángel y el gris. De mi mamá. ¿Me lo firmás a la salida? Sí, claro. ¿Dónde está Paloma? Allí. ¿A dónde? Allá. Allá está Paloma. Hola, Paloma. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué más? Saludos a mi cuñada Nenacha, de La Ciguera, Río Cuarto. Qué fan a suya. Y lo fue a ver. Bueno. Bueno. En Río Cuarto. Sí, calculo que sí. Pablo dice, te escucho desde demasiado tarde para lágrimas. Yo viví en caseros. Me gustaba cuando lo nombrabas. Gracias por la compañía de tantas noches. Dolina, fui a verte a la confitería La Ideal con mi hijo de 7 años. Oh, mí. Hoy estamos de nuevo aquí, pero él ya tiene 29. Entonces no era en La Ideal. Nunca dejamos de escucharte, dicen Laura y Fede. Cuando estuvieron gratis en la Biblioteca Nacional, quisimos ir a verlos, pero al estacionar la grúa nos llevó el auto. De La Bronca sacamos entrada para ambas funciones aquí. Ah, entendimos todo el negocio cuando hoy lo vimos llegar manejando la grúa. Mari y Carla, ¿dónde están? Ahí está. Eso que tienen en la mano debe ser el estéreo. Saludos desde la primera fila, Pilar y Ofelia de Castelar. Bueno, ¿qué tal? Mi vieja, Ofelia, te escucha desde la edad que tengo ahora yo. Ah, ah. Y no dice... Y puede ser un año, por ejemplo. Te escuchamos a la noche y tomando mate. Los queremos, vengadores. Aquí Rubén Braga, dice, después de verlo durante tantos años, vuelvo a verlo en vivo. Saludos a Patrillo Aguilespi. Estoy con mi esposa y mi prima. Ah, qué bien. Veo que recibe también en la casa una prima, ¿eh? ¿A dónde están? A ver. La arrastré conmigo, dice. ¿A la prima? Sí, la arrastró. La que está en el piso. Arrastrar a una prima es de las peores cosas que puede haber, señor. Está toda raspada, debe ser ella. Ahí está. La señora raspada. Negro querido, mandá un saludo a Neno de Caseros, mi viejo. Y un tema musical le pide cualquiera. ¿Cualquiera? Bueno, no, tiene que decir. Bueno, bueno, un tema musical. Me acompañan en mis insomnios. Hoy estoy con mi joven borrega, entre comillas, en primera fila. ¿A dónde? Pero ni la mires, dice. Sí, ahora vamos a mirarla. Se ha ido. Ahí está. No quiere, quiere ocultar. Hola, Alejandro y equipo. Nuevamente disfrutando de tanta genialidad en vivo. Te venimos persiguiendo por todo el oeste. En algún momento te vamos a alcanzar. Y ahí sí, preparate. Preparate. Juan, Marce, Moni. Bueno, me dicen que finalmente llegó su tío, Guilespi. Sí, sí. Sí, lo estábamos esperando. Le tenemos un asiento reservado. Ese que está ahí. Sí. El del intendente. El otro día también estaba. Pero no quiere que lo vaya a recibir. Por supuesto. No quiere entrar solo. ¿El intendente o el tío? No, el tío de Guilespi es una persona, digamos, un poco apocada. Sí, sí, sí. Si es tímido, viene del campo. Sí. Si quiere lo acompaño, lo recibimos. Sí, sí, con todo gusto. Vamos. Regresamos en un minuto. Gracias. Con permiso. Gracias. Podemos aprovechar estos minutos para hablar de Sergei Trufanov. ¿Quién es Sergei Trufanov? Dirá una persona de las últimas filas. Trufanov es un personaje importante de la iglesia ortodoxa rusa en tiempos del zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia, el que volteó la revolución. Y este muchacho, Sergei Trufanov, tomó el nombre de Iliodor al entrar a la iglesia. Fue el monje Iliodor. Ese era el nombre religioso. Su verdadero nombre, como ya hemos dicho, Sergei Trufanov. Trufanov, y había nacido en 1880 en Kontastinovsky, allá donde Judas perdió el poncho. Trufanov, monje Iliodor, fue uno de los primeros en sorprenderse con el magnetismo que ejercía Rasputin. Todos nos acordamos de Rasputin, ¿no? Porque él había sido incluso compañero desde los tiempos de la juventud. Recordemos que Rasputin, había nacido también en Siberia, ejerció primero su influencia sobre los campesinos, hasta que algunos representantes de la iglesia ortodoxa vieron en él la encarnación de la sabiduría popular y lo ayudaron a meterse en la corte de San Petersburgo. Había sido precisamente el monje Iliodor el que lo acomodó a Rasputin y le presentó a la esposa de un consejero de Estado, Olga Loctina. Olga Loctina. Iliodor le dijo a Olga Loctina, mirá, dice, este muchacho Rasputin, es un muchacho que tiene un gran magnetismo personal y a veces te hace mejorar de enfermedades en las que la medicina tradicional fracasa. Bueno, gracias a este vínculo empezó su carrera, hasta que se transformó, como saben ustedes, en el consejero más importante del SAR y especialmente de la Sarina, Alejandra. Cuentan que Olga Loctina, la primera, la que vio en primer lugar, padecía de neurastenia y los médicos no habían podido curarla. Rasputin le habló y notó que ella se extasiaba con solo escuchar su voz. Conjeturó entonces que el único modo de liberarla definitivamente de sus tristezas y angustias crónicas era uniéndosele, o uniéndosela. El remedio dio magníficos resultados. Olga Loctina le expresó su gratitud y le presentó a sus amigas como sanador y profeta. Y en poco tiempo Rasputin consiguió rodearse de un círculo de seguidoras, entre las que estuvo, como bien sabemos, la Sarina Alejandra, que desesperaba por conseguir que un milagro salvara a su hijo, el pequeño, el Zarevich, de la hemofilia, Alexis creo que se llamaba el Zarevich. El monje Iliodor no esperaba que Rasputin llegara tan lejos. El primer cruce entre los dos fue a propósito de Tolstoy, que había sido excomulgado en 1901 por sus críticas a la Iglesia Ortodoxa. Justamente cuando murió Tolstoy en 1910, el monje Iliodor le mandó un telegrama al zar a Nicolás II para exigirle el anatema de aquel mal cristiano. Pero Rasputin, que ya estaba acomodado ahí cerca del zar, interceptó el mensaje y le respondió él. Mirá, Iliodor, el mensaje lo agarré yo, dijo, y te pido que reflexiones un poco, que no seas tan severo. Firmado Rasputin. En vez de tener en cuenta el consejo, Iliodor colgó un retrato de Tolstoy en una sala de su monasterio para que los peregrinos lo escupieran. Además, insultó al zar diciendo que en su debilidad acabaría por entregar a Rusia a chamanes de la estepa, como evidentemente era el caso de Rasputin. El monje Iliodor sentía por Rasputin una admiración intermitente, alternada con sentimientos de envidia y rechazo. Un minuto de admiración intermitente y después 24 horas de envidia y rechazo. No soportaba que Rasputin fuera tan famoso, le daba bronca. Se preguntaba cómo era posible que a él, con toda su fe, su elocuencia, qué sé yo, lo eclipsara un campesino. Sin atreverse a confesarlo, esperaba la ocasión de que alguien quisiera liquidar a Rasputin para unirse al plan. Un día se presentó ante Iliodor el adivino Mitia Coliaba, que había trabajado para la zarina. Ya se ve que la zarina tenía mucha fe en la ciencia. Estaba resentido también, este adivino, con Rasputin, porque por su presencia había sido desplazado de la corte. Lo mismo que Iliodor. Y Coliaba le dijo a Iliodor que tenía pruebas de que la zarina se acostaba con Rasputin. Convencido por la denuncia, Iliodor decidió que había llegado el momento de desbarrancar a Rasputin a como diera el lugar. El monje Iliodor y el adivino Coliaba hablaron con la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa, el patriarca, y le contaron lo que sabía. Miren, acá nosotros sabemos que Rasputin, y le hacían gestos, qué sé yo. El obispo, horrorizado, le mandó un aviso a Rasputin para que fuera a verlo. Rasputin aceptó la invitación y cuando llegó se encontró con un tribunal de varios sacerdotes, entre los que estaban Iliodor y el adivino Coliaba. El encuentro no fue muy piadoso. Uno de los sacerdotes se arrojó sobre Rasputin al grito de ¡Impío! ¡A cuántas habrás ofendido! ¡Sinvergüenza! Al mismo tiempo, el obispo lo anatemizaba al grito de ¡Espíritu maligno! ¡En nombre de Dios! ¡Te prohíbo tocar el sexo femenino! Dijo. Rasputin, hecho una furia, cargó contra ellos agitando los brazos. Y dice la crónica que volaron sotanas, llovieron los tortazos, las patadas y golpes de crucifijo. Rasputin, espantado, al final logró rajar del lugar y fue a refugiarse a casa de sus admiradoras. Además, se quejó a la zarina porque, bueno, por lo que había hecho Iliodor, que había sido el máximo instigador de aquel asunto, ¿no? Y, bueno, Iliodor fue confinado en un monasterio lejano, en Florisheva, con el rango más bajo en la jerarquía ortodoxa, que creo que es Alcahuete II o algo así. Desde su celda del monasterio, Iliodor escribía todos los días para que las autoridades pusieran fin al encumbramiento de Rasputin. Decían, por favor, pongan fin al encumbramiento de Rasputin. Tan desaforadas eran sus invectivas que había llegado al extremo de incitar a la rebelión a sus antiguos fieles. Y las autoridades religiosas, hartas de estas cartas, lo suspendieron. En respuesta, Iliodor firmó con su sangre una carta en la que abjuraba de la fe ortodoxa. Dijo, así, que ustedes me tratan de este modo, no soy más ortodoxo. Y colgó los hábitos, se volvió a su pueblo natal, recuperó el nombre laico de Sergei Trufanov y decidió enfrentar a Rasputin, digamos, imitándolo. Porque fundó, Sergei, una nueva comunidad religiosa allá en su pueblo que se llamó la Nueva Galilea. Era una sociedad de mujeres entregadas en cuerpo y alma a luchar contra Rasputin. Su principal objetivo era atraparlo y castrarlo. En octubre de 1913, Sergei Trufanov encargó la confección de vestidos elegantes para que algunas de sus mujeres pudieran infiltrarse en los círculos allegados a Rasputin y darle su merecido. Pero el plan llegó a oído de Rasputin. Tuvo que aplazarse la ejecución. Mientras tanto, Sergei volvía locas a las muchachas con discursos cada vez más furiosos. Rasputin esto, Rasputin aquello. Una de las fanáticas era Gina Guseva. Había contraído la sífilis y, como consecuencia, había perdido la nariz. Desfigurada y furiosa, se metió en la secta con la promesa de liquidar a Rasputin. En junio de 1914, Rasputin estaba en Prokofskoyer, su ciudad natal, junto con su familia. Y en una caminata se tropezó con una mendiga que le pidió limosna. Mientras buscaba algo para darle, la mujer, que no era otra que Gina Guseva, sacó una bayoneta de sus andrajos. Miren lo que va a sacar de los andrajos. Y se la hundió en el vientre a Rasputin. Rasputin se tambaleó. Ella pudo retirar el arma de la herida y trató de dar otra estocada. Pero él le esquivó y le encajó un golpe. Al final, los dos cayeron desmayados. Cuando Gina se recuperó, empezó a gritar que había matado al anticristo. Pero no, no lo había conseguido. Rasputin se había arrastrado hasta el umbral de su casa y unas semanas más tarde estaba recuperado, vívido y coleando. Gina Guseva confesó que había actuado instigada por Trufanov, que la había bendecido al encomendarme que matara al anticristo. Al final, la recluyeron en un manicomio. Por su parte, aquel monje iliador, iliador quiero decir, cansado de intentar deshacerse de Rasputin y gravemente implicado en el caso, burló la vigilancia policial, se afeitó la barba, se disfrazó de mujer y huyó a Suecia. En junio de 1916 navegó a Nueva York en la película Muda Perdida, que se llama, ¿qué cosa una película no le bastaba con que la película fuera muda? Además, está perdida. Es como la radio apagada. La caída de los Romanov, se llama esta película. Y en esa película, Sergei Trufanov hizo de sí mismo. Y a continuación publicó un libro en el que se destruye naturalmente a Rasputin y que tiene muchas de las ideas que se desplegaron y que todos nosotros hemos consumido acerca del monje negro en el siglo XX, que el libro se llamaba El Demonio Santo. Les recuerdo a ustedes que a Rasputin no fue fácil matarlo. Lo mataron en una noche, lo invitaron a tomar unas copas, le pegaron un tiro y no se murió, le pegaron otro, le pegaron otro más, salió a la calle, en la calle le encajaron otros dos tiros, seguía vivo, lo tiraron al río. Bueno, al final se murió, pero... En 1918, Sergei Trufanov regresó a la Rusia soviética y ofreció sus servicios a Lenin y vivió durante varios años allí. En 1922, llevó a toda su familia a Nueva York y ahí se convirtió a otra religión, hizo bautista. Vio que hay muchas religiones en los Estados Unidos, es lo que tiene, si uno se quiere convertir, hay mucha variedad. Y trabajó además como conserje en la torre Metropolitan Life. La gente lo saludaba sin saber que había estado en medio de todos estos episodios que ahora contamos. Murió en 1952 creyendo que Rasputin había reencarnado. ¿En quién? En Stalin. Este fue Sergei Trufanov, un tipo amargado por la envidia, un tipo que no soportaba el éxito ajeno. Es decir, un muchacho celoso. I was dreaming of the past And my heart was spinning fast And my heart was spinning fast I began to lose control I began to lose control I began to lose control I was feeling insecure I'm sorry there I made you cry Oh no I didn't want to hurt you I'm just a gentle sky I was feeling insecure You may not love me anymore I was shivering inside I was shivering inside I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy Oh no, I didn't want to hurt you I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry Oh no, I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy Watch out I'm just a jealous guy Look I'll be I'm just a jealous guy Muy bien El trío sin nombre Sí señor, el trío sin nombre Qué bien que sonaron, eh Sí Muy bien Parece un disco Y era un disco en realidad Pongamos un disco y los tipos hacen aquí No sé señor, mire el desastre que me dejaron Un chiquero Sí Bueno Tengo que poner todos, a ustedes les parece Todos los cosos Cáscara de melón Por favor Bien Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, tengo mi primera cita Ah bueno, qué bien Sin embargo acá, fíjese, hoy estamos, es el día de la casa propia Hoy es el día de la casa propia Se celebra el día de la casa propia Y entonces, así que nos preparamos para recibir invitados Ahora, vamos a hablar de una primera cita Pero no en un café, ni paseando, ni al cine, ni al teatro No, no, en tu casa Ah, pero qué aceleración en la primera cita Vos tenés una, primero que tenés una casa Sí, claro Lo primero que tiene que hacer, ya lo sé ¿Qué es? Echar al tío Sí, claro Bueno, vamos a ver qué dice acá En una primera cita Sí Sí Es igual de importante cuidar tu aspecto personal Sí Como el de tu casa también Sí Claro, ahí está, sí, pues si va a venir una mina No, no, ahí ¿No sabés cómo limpio? Sí, bueno Hay que pensar una cosa Las mujeres generalmente son muy detallistas ¿Usted quién es? Yo trabajo mucho con mujeres ¿Es especialista? Tengo una empresa y trabajo con muchas mujeres Bueno Acá dice Son muy detallistas, miran todo, tienen una visión periférica Y si vos sos sucio Sí, se dan cuenta En seguida Las manos, por ejemplo Sí, las manos ¿Qué? Tenés las uñas Bueno, pero en tu casa, ¿qué tiene que ver? No, bueno, pero digo Miran las manos Si las uñas están limpias Si están bien cortadas Un tipo que tiene las uñas sucias Por más lindo que sea, inteligente y bueno Sí Chau Chau qué Saludando al intendente que se va No, señor, por favor Estamos con un informe Bueno, aquí está Dice Nuestra casa es un reflejo de nuestra Sí, señor Veinte minutos de mala literatura Sí Primer consejo Poné flores y velas en la mesa, macho Sí Ah Flores y velas Buenas tardes Buenas tardes Deme una docena de calas Sí Y una vela No, no me parece la flor más adecuada Y una vela ranchera No Hay otras flores que con hermoso perfume pueden ser gladiolos Pueden ser gladiolos va a poner Claveles No me gustan Claveles Son más o menos parecidos a las calas No, no, claveles tampoco A mí me gusta mucho el conejito Pero conejito No, señor No tiene Sí, por ahí Si uno no encuentra charla Sí Agarra el conejito y lo empieza a abrir Hola, ¿cómo te va? Claro, le dice cosas así Que no se atreve a decirle Claro Agarra el conejito y le dice ¿Sabés que me gustas mucho? Eso sonrisa Horrible, señor Ahora en las florerías de categoría Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Sí Está Usted tiene que preguntar siempre ¿Cuál es el ramo del día? ¿El ramo del día? Sí Sí Tenemos geranios Este es hoy No, no, señor El ramo, digo Es para quedar bien con una dama Que voy a recibir por primera vez en mi casa Ajá Y entonces Quiero comprar A granel Hoy lo que tenemos es el Variado El salpicré de flores Sí Salpicré se llama Pensamientos Sí Orquídeas Bueno, orquídeas tiene Margaritas Caléndulas Es una mezcla Margaritas Margaritas de las grandes y las mini Las que salen en los baldíos Que están todos calculados los pétalos Para que usted si dice Me quiere mucho, poquito y nada Le salga mucho Ah, bueno Hay que arrancar por me quiere Ya las tenemos todos contados nosotros Ah, bueno, bueno Deme de esas entonces Bueno Dice Una botella de cristal clásica Le dará un toque especial Un jarrón con un par de flores En la mesa, ¿no? Y por supuesto apaga las luces Sí, sí Todas las luces No, bueno, no Venga la mina Sí, sí Se lleva puesto el ramo de flores Una vela nada más Y es la mesa Claro La vela Y deja que las velas redondeen Ese momento romántico Sí Dice El 93% de los hombres y las mujeres Sí Ordenan su casa antes de una cita ¿Y el 7%? Sí, el 7% es Jorge Dorio No, no Sí No, bueno Pone, por supuesto ¿Le puedo dar algunos tips? Acomoda Hay que acomodar Y lo que no se puede acomodar Lo guarda como usted Agarra como sea Como sea Abajo la cama O agarra una habitación si tiene Claro Aunque sea chiquita O el lavadero El lavadero Y mete todo ahí adentro No, bueno, no Pero mire Y lo cierra Y lo traba Y chao No, chao no Porque uno a veces tiene Yo, por ejemplo Hago artesanías con escarbadientes Oh, no me viene Hago fragatas Barcos antiguos ¿Cuánto tiempo que tiene? Taliones Se ve que está muy ocupado Sí Y entonces Anda con mucho laburo, ¿no? No puedo Señor, no puedo guardar ¿Sabes cómo florece la industria? Sí De los escarbadientes, sí No puedo guardar así Todo de golpe Porque nadie se van a romper ¿No tiene una Torre Eiffel? Tengo la Torre Eiffel Ah, ¿por qué no se la muestra? Sí La vela Tenga cuidado con la vela Porque con todos los escarbadientes Claro, se le va a incendiar la Torre Eiffel La tengo medio torcida igual, ¿eh? Sí Sí, porque Entonces no se la mueve Claro, por eso le digo Parece la Torre de Pisa Por eso, a ver si se la confunde Bueno Nada más quedó muy bien Dice Lo primero que verá la mena Será la entrada Sí Claro Pero no olvides que necesitará usar el baño en algún momento Sí Uy, claro, cuidado El baño tiene que estar impecable Impecable, sí No, deje los calzoncillos secándosela No Colgado de un palo de escoba Claro De escoba, sí Por favor, qué desagradable No, 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 deje eso Eso también, tírelo Bien Decora las paredes Las paredes, ¿cómo las paredes? Sí Las paredes, sí Paredes, no tiene paredes Sí, bueno, se lo Pero cómo Tiene cuatro pilares Pero cómo decoren, qué Las pintas Si tiene una mancha de húmeda Mete un cuadro ahí Cuadros Tienes que poner unos cuantos cuadros de arte contemporáneo Sí ¿Por qué de arte contemporáneo? Porque sí Porque están de moda Que prueben tu sensibilidad Las réplicas de grandes artistas Valen Pero Es mejor Obras desconocidas de creadores nuevos Claro Que a mí Si este cuadro Dice, ¿qué es? Mismo lo puede hacer usted Este es un Un creador nuevo Claro El arte contemporáneo lo hace en cinco minutos Compra pintura Sí mismo lo puede pintura Sí Bueno, le puede decir entonces que es artista plástico Claro, aquí dice, soy artista plástico ¿Qué trabajás? ¿Trabajás a Aureo? Trabajo mucho plastilina No, bueno Mirá, aquí tengo esta sobra No Sí, bueno Esta es una bola Sí, una albóndiga de plastilina Esta es otra Sí Y que son dos bolas No, no, para Tengo un montón de cosas para mostrarte Dice Prepara todos tus gadgets O sea El smartphone Todas esas cosas Sí, sí No, sabe lo que tiene que tener Algo para impresionar Por ejemplo Yo tengo El rallador de queso A pila El eléctrico Que entonces hago Si hay una primera cita ¿Y cómo funciona? Perdón, nunca supe ¿Pone el queso y sale del queso rallado? Claro, pone el queso ¿A dónde lo pone el queso? ¿A dónde? Por un extremo Sí Que es como un tubo Del utensilio Es como un rallador a manija No, no, no O es como un revólver Se lo deja hablar y le cuento Bueno, pero usted O es más del estilo licuadora Se va siempre por la rama Sí Es un tubo Sí Como una pipa Ah, como una pipa Como una pipa Entonces Muy chiquito Sí No, pero no el tamaño Más grande, pero la forma Bueno Y usted aprieta y dice Pero sale para arriba en la pipa No, pero la pone para abajo Anda muy despacito Anda despacito Por eso lo rayo yo No, señor, pero Mirá si va a andar Póngalo más fuerte Impresión Póngalo más fuerte Esa Esa es me está gustando Le doy un secreto Que también puede cautivar Por lo extraño Un instrumento musical ¿Lo toca? Bueno, póngalo No, no Tiene que tocar Póngale un saxo Le pone ahí Claro, pone un saxo ¿Vos tocas el saxo? Dígale Sí, toco, sí Pero hoy no ¿Por qué no? Porque tengo el labio que Sí El labio que pena, mi amor Justo Sí Ah, no, no El labio no Bueno, dice Sí Dispón de una biblioteca Sí Las bibliotecas quedan siempre bien Le puedo decir algo Por 50 pesos Va a la calle Corriente Y compra 2 millones de libros Claro Aunque no conozca cuáles son Claro Y le llena una biblioteca Sí En una pared de salón Puedes ponerla Sí Y lee uno de los cuantos libros Dice Aunque más no sea El diccionario No, en la parte de atrás del libro Está el resumen Claro Y sigue este libro Que tal Es bueno Dice Momentos inolvidables No, no, no Pero tiene que tener una idea De decir Y si no se aprende Unos cuantos versos Del Martín Fierro Ah, sí, sí Ni bien entra La garra del pescuezo Y le dice Debe trabajar el hombre Para ganarse su pan No me parece El Martín Fierro Pero bueno Pero bueno, le dice De literatura argentina El Martín Fierro Sí Algo de España Quizá también De España también Algunos poemas La garra del pescuezo Sí Y le dice Yo sueño que estoy aquí De estas cadenas rodeado Y soñé que en otro estado Más lisonjero me vi No Usted que me fue Fuego miliki No No me parece Que sea romántico esto Señor Bueno Ponga un Julio Cortázar Un Borges Ahí en el medio Apuesta por la madera Dice Sí Voy 50 pesos a la madera No, no, no Y por los colores oscuros No llene ninguna De las habitaciones De muebles Ya lo sabes Menos es más Bueno Sí Le digo una cosa Si el departamento Es muy despojado Estos departamentos modernos Ya De poca categoría Acá no vive nadie No, no Ponga madera Trate de ver la forma De poner algunas cosas de madera Y además cosas del exterior Un objeto Sí Un objeto Con el, qué sé yo Por ejemplo Un palo de ¿De dónde es este palo mi amor? Bueno Es de Inglaterra ¿Y este? Este no Este es de acá Porque eso le da la oportunidad Eso le da la oportunidad De Darse dique con los viajes Claro Si yo cada viaje que Cada viaje que hago Me traigo un palo Claro Por eso Tengo palos de todas partes del mundo Se refería creo acá a otra cosa Un jarrón Bueno Pero el señor puso como ejemplo Un palo Qué sé yo Es un poco ridículo No, no El palo de Oslo Sí Sí Lo trajo Mire Se me perdió Ah Bueno Exhibe piezas exóticas Sí Lo que le digo Sí, claro Le puedo recomendar Por favor Usted va a Santelmo En el mercado de Santelmo Cualquier calle de Santelmo Hay lugares que venden cosas viejas Sí Compra cualquier cosa Una cacerola ¿Qué es eso? No, antigüedades Antigüedades Hay anticuarios Por supuesto que hay Hay piezas únicas ¿No? Ah, sí En mi casa No, no No, pero si no le alcanza En una sola pieza No, no Piezas únicas Antigüedades Dice por ejemplo Un ángel de la antigua botica Ah, bueno Si no tiene plata Qué antiguo Cualquier cosa Un bulón antiguo Del ferrocarril Del ferrocarril Pero un bulón Sí, yo le sacaba Los bulones de las vías De la chica Eso es vandalismo Señor No le va a decir eso Un bulón es Sí, no, no Es vandalismo Ah, bueno Dice Si has viajado A lugares extraños En África Y en Asia Sí, esto es genial Y te has hecho Con objetos tradicionales Como yo acabo de decir Sí, sí Exhibelos Claro Aquí están Voilá No solo sabrá Que eres una persona viajada Sino que tendréis Un tema de conversación Claro Ah, mira Esta vasija Es de África Me parece, ¿no? Sí, efectivamente Qué pobreza Que hay en África, ¿no? No, no Ah, ah Bien Dice Sobre la mesa Coloca algún jarrón Tiene que ser de calidad Si vais a comer Sacá el jarrón Entonces Sí Pero Pero que esté en el primer momento Como una decoración Después se saca Después se saca, claro ¿Y quién va a cocinar? No, ¿qué? O llamo a la pizzería No, no Usted Usted tiene que cocinar Yo cocino muy mal No sé cocinar nada Y una especialidad Un plato O sea, aprende una receta Un plato étnico Déjenme de bromar, señor Un locro, por ejemplo Argentino Ah, bueno Un locro Es un poco pesado quizá Para una primera cita Bien argentino Sí, bien argentino Después se tiene que ir a Sí Equipa tu cocina Menos mal que limpió el baño Una alfombra Sí, eso está muy bien Le da calidez ¿Una alfombra qué? Le da calidez al departamento Una alfombra Claro Y si la mena Se saca los zapatos Puede caminar por el Cuando agarre confianza Sí, sí Para mí cuando la tipa Se sacó los zapatos Chao Chao qué No, que ya está todo No, no, es así, señor Es más, usted le puede decir Los zapatos son el peaje De todo lo demás No, señor Ya sacó los zapatos Y decir pelito para vieja No, no, no Ya está Ya está Ya está, autopista A partir de ahí Usted Qué ordinario Le pido por favor Estamos Telepeaje Es ingrato estar descalzo Se puede decir Yo tomé esta costumbre De estar en Patas En mi casa Es por eso Entonces usted le dice eso Entonces usted le dice eso Mirá qué agradable La alfombra Al contacto con los pies Con las patas La alfombra peluda Para ponerse cómodos Ya cuando la mina Entró en confianza Empezó a tirarle Almohadones por todos lados Le puedo recomendar algo Que completa el cuadro Leños prendidos Ah, sí Por más que haga calor Sí Bueno Que le mete Y le mete Y le mete Vamos a ver Si te sacás O no te sacás la ropa No, no 60 grados Y Hay que decir El último de nuestros consejos Para la primera cita Y sin duda El más importante Es que seas tú mismo Sí Sonamos Con eso Yo no me levanté A ninguna Bueno Lo que quiere decir Es que uno tenga confianza Que tenga confianza Para mí no Para mí uno tiene que ser otro Ah, bueno Pero Si usted es usted mismo Y le muestra a la mina Así de golpe Su mezquindad Sí Su miseria Su egoísmo Todo le muestra así Sí La mina se va Bueno, sí Pero La mejor versión Estás cómoda Y por eso Está pensando Que me importa No No Señor La mejor versión De usted mismo Usted debe tener Un aspecto Dos, tres No, no tengo No Pero Que sean buenos Yo creo que tiene que Nunca encontré Pero como que no Ni uno Una cosa Nada, señor Pero como que Soy un miserable Me lo dijo Dicho por el psicólogo Ah, bueno, bueno Que buen psicólogo Yo hace mucho que trabajo en esto Pero Usted sí que es un miserable Me dijo No me gusta el estilo del psicólogo Muy frontal No Uno tiene que Yo creo que Tiene que tratar De actuar un poco En la primera cita Sí, un poco Ser un poco mejor De lo que es E incluso Mostrarse seguro Sí, señor Estoy seguro De todo lo que hago Pero no así Me gusta la poesía Ah Ah, bueno Soy el loco de la poesía ¿Sabés cómo me llaman A mí en el barrio? ¿El loco de la poesía? No Mortadela Ella Usted tiene que pensar Que ella también Va a estar un poco Actuando Sí Ella también Se hace Muchas veces La misteriosa Claro Sí, yo Soy Impenetrable Nadie sabe Lo que yo pienso Por dentro Bueno Está bien Soy la loca De la poesía ¿Sabe cómo me llaman? No Mortadela No, melonguita Sí, uno tiene que tratar De ser un poco Mejor Una actuación Sí Una actuación ¿Por qué lado Le da? ¿Por mostrarse artístico? ¿Por mostrarse valiente? No Yo acá donde me ve Sí No Primera cita Mejor artístico Sí, valiente Me parece muy No, mucho ¿Y sabe qué? Le dice a determinada hora Si usted tiene Una terraza Un balcón Un patio Algo Sí Al exterior Y dice Esta es la hora En que salgo A ver las estrellas A la hora En que a la tarde Le aparecen ojeras Pero son las dos De la mañana Rubén Ah ¿Qué no? A las dos de la mañana Cuando ya la luna asoma Yo le canto a mi paloma Ah Pero no te levantás La urala ¿A qué hora te levantás? Pero vos quién sos La loca La poesía Bueno A las dos de la mañana Es mi longuita ¿Qué querés? Salí a ver las estrellas Todos los días Bueno Sé tú mismo Dice Si todo va bien Y la sintonía ha sido buena La segunda cita llegará No, la segunda Que me corta Ahora estamos en la primera Claro, sí Apuesta a la primera Las segundas siempre son peores Que la primera Una pregunta Un poco al margen Sí El ascensor ¿Conviene a la ida Ir calentando los motores En el ascensor? No, para mí no Para mí no Para mí es una aceleración ¿A qué llama calentar motores usted? Bueno A tomarle la mano Mirarle en los ojos No, no Aprovechamos que estamos solos No, no No porque va a tener tiempo después Claro, ¿para qué? ¿Para qué arrebatar el ascensor? Ahora, ¿por qué va a ir por el ascensor? Usted preparó todo el departamento Con velas en la penumbra Y va con un ascensor Con tubo fluorescente Todo luz blanca Los que vayan por la escalera Son 17 pisos No, bueno A condición el ascensor también Sí, tiene razón Le doy un consejo también Ponga música No, sí Yo siempre tengo puesta Radio Rivadavia No, no Le digo Ponga música Porque si llega a haber un momento Que se queda en silencio No se escucha el silencio Se escucha la música Claro Y yo dejo muchos baches de silencio Porque no se me ocurre que decirle Bueno, por eso Y como me olvido Lo que voy conversando Sí Muchas veces le digo Dos veces la misma cosa No, repite el domingo No Sí, sí Dice, bueno Yo he viajado mucho Estuve en el Uruguay Sí, ya me dijiste Y tiene que ver Qué interesante el viaje ¿Qué va? En Aliscafo Sí Porque me parece que volara Sobre las aguas Sí, pero hay Aliscafo Se lo digo por Al verle la cara Me acuerdo del agua Sí, bueno Pero Peor sería de Aliscafo Viajo mucho ¿Por dónde has viajado? Estuve en el Uruguay Ah, sí, sí Me dijiste Es interesante el viaje En Aliscafo Ah, sí A uno le parece que volara Sobre las aguas Sí, sí Pues sí, me habías dicho eso Te digo, claro Porque yo miro su cara Y se me antojan dos lagos Sí, pero ¿por qué dos lagos? Porque yo estuve mucho En el Uruguay Bueno Es un desastre Esa conversación Me quiero decir Que son 17 pisos Si no me tiraría Señor Dios, señor Bueno No sé qué decirle No sé qué decirle Ah Usted tiene un plan Eso Porque tiene que tener Diseñado un plan A Y un plan B Claro ¿Cuál es el mejor? El A El A es el mejor Pero pongamos por caso Que Bueno Y usted tiene también Que estar preparado A que vaya mal la cosa Ah De repente Una palabra mal puesta Sí Por ejemplo Sí Sí ¿Qué palabra? Mortadela Mortadela Sí Una palabra mal puesta Y todo se empieza a ralecer Y tiene que estar preparado No, no, pero ¿Usted qué quiere? Intimar con esta persona Sí, sí Muy bien Suponga que intima Sí Sí ¿Se queda a dormir? No ¿Se va? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Cómo? Dice, bueno Sí, bueno Es su casa ¿Te llama un taxi? Claro ¿Te llama un taxi o vas en colectivo? No Pasa el 42 por la esquina No me gusta ese estilo Porque parece que se están sacando de encima un paquete Y menos golpea las manos No, no, no Digamos cuando uno ya intimó Ya todo quedó más o menos ahí Bueno No, no, no 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 En tal caso, ¿sabe qué? Hace la segunda ronda ¿Cómo es? Le dice ¿Podríamos ir a tomar algo a la costanera? A las 3 de la mañana No, no A las 3 de la mañana a la costanera Estoy en calzoncillo y en la cama A mí no me levanta nadie Pero cómo que no Se levanta Y entonces ahí sí Después de esa circunstancia Puedo Dice, te alcanzo No, hasta Lavallol Lo que puede hacer es que Hace como que suena el teléfono ¿Cómo hace que suena el teléfono? Ponerle RING Ah, muy bien No, puede decir que lo tiene en vibrador Claro ¿Qué cosa? Empieza a ser así, qué sé yo No, señor El vibrador ¿Qué te pasa? Me están llamando por teléfono No, lo tiene en la mesa Ay, ocupado, ocupado Por favor Hola, hola, ¿quién es? Dice, ¿cómo? ¿Que hablan de la oficina? Sí ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido un imprevisto? ¿Cómo? A las 3 de la mañana Qué raro ¿Cómo? Que debo ir inmediatamente para allí Sin perder un solo segundo Pero parece un libreto No importa lo que yo esté haciendo Bueno, pero eso es Bueno, enseguida voy para allá ¿Qué pasó? Lamentablemente, querida Me acaban de llamar de la oficina Y tengo que ir inmediatamente para allá Pero no me dijiste que trabajabas en una ferretería Sí, justamente hubo un imprevisto ¿El imprevisto cuál es en una ferretería? No me lo quieren decir Que aquí da lo que será Entonces, bueno, vamos saliendo Vamos saliendo Uy, pero yo estoy desnuda Bueno, dale Salgamos, terminá de vestirse en la esquina Total no hay nadie No me gusta el estilo No, no, no Entonces usted hace No va a haber una segunda cena Me voy, me voy rápido, me voy Y hace como que dobla la esquina Sí Entonces usted la espía Cuando ve que se va Sí Vuelve y se mete en la camisa No, no me gusta el estilo Y mire si lo ve volver a usted Qué vergüenza Ah, no sabés ¿Qué pasó? Se solucionó Sí Me llamaron recién de la ferretería Ay, llaman de nuevo ¿Cómo? Ah, bueno, cómo no Que se solucione Ah, bueno Entonces me quedo en tu casa Eh, rim ¿Cómo? Que otra vez ¿Cómo? Que pausa Bueno Continuamos en La Venganza Será Terrible Estamos hoy en Ciudad Jardín En El Palomar Muy bien En el Teatro Helios Qué bien Y si quiere No sé si ya lo llama El Sordo Sí Y ya llega Al Teatro Helios De la Ciudad del Palomar Nuestro querido Nunca bien ponderado Maestro El Sordo Arnaldo Ganser Y acompañan esta noche Nuestro querido maestro Los integrantes del trío Sin nombre Lucrecia López Sanz El señor Martín Caco Dolina Y su famosa Y el licenciado Venta académico Ale 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 Muy bien Para Agustina Pide un tema de los Beatles Love Me Do Love Me Do Bueno Un segundo Este va con percusión Sí Sí Con toda la percusión que pueda Toda Vamos Vamos 1,2,3,4 Love Me Do 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 You know I love you I always be true So please Love Me Do Love Me Do Love Me Do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, aquí a Gustavo le piden tarde, maestro. Es un tango muy de concurso de cantores. Yo creo que nunca lo cuento acá. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciecamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchito queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura de un querer. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me insista una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Bueno, Marta pide seguir viviendo sin tu amor de Espineta. Muy bien. Vamos a abrir los micrófonos. ¿Está? Ahí está. Momento, momento que estamos en modo bajito. Ahí va. Si a tu corazón yo llevo igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Siento amor Siento amor Siento amor Siento amor Siento amor Negro querido, mandá un saludo a Neno de Caseros, mi viejo Hola Neno ¿Algún tema para él puede ser? Lo había pedido antes, en el primer bloque Por favor ¿Pidieron alguno o no? No, pero alguno que usted elija ¿Qué quiere hacer para Neno? No sé, diga usted El último organito, póngale No lo sé Bueno Las ruedas embarradas Del último organito Vendrán desde la tarde Buscando el arrabal Por un caballo flaco y un rengo Y un bonito Y un coro de muchachas vestidas de percal Con voces apagadas Elegir a la esquina donde se mezclen luces de lunas y almacén Para que bailen valses detrás de la hornacina La pálida marquesa y el pálido marqués Es el último organito que va de puerta en puerta Hasta encontrar la casa de la vecina muerta De la vecina que ya se cansó de amar Y allí molerá tantos para que sobre el ciego El ciego inconsolable del verso de carriego Que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral Tendrá una caja blanca El último organito Y el asma del otoño Sacudirá su sol Adornarán sus tablas Cabezas de angelitos Y el eco de su piano será Como un adiós Lamentarán su ausencia Las novias encerradas Abriendo la ventana detrás de una emoción Y el último organito Se perderá en la nada Y el alma del suburbio Se quedará sin voz El último organito Que va de puerta en puerta Hasta encontrar la casa de la vecina muerta En la vecina aquella Que se cansó de amar Y allí molerá tantos Para que yo el ciego El ciego inconsolable del verso de carriego Que fuma, fuma y fuma Sentado en el umbral Muy bien, maestro Disculpenme, la última parte Se emocionó Me emocioné un poco Pero está bien Luchamos contra el tiempo Sí El tiempo en el sentido del clima En el sentido del tiempo que ha pasado Me parece que está muy bien cantado el bar Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, esto Muy bien El último organito Le damos un pequeño viraje musical Pequeño nomás, ¿eh? Porque Marina pide Queen El tema se llama The last organ No Save me Little organ Save me Save me ¡Ey! Bueno, a ver, vamos a intentar Sí It started all so well They said we made the perfect pair I clothed myself in your glory and your love How I love you How I cry Save me Beerus of care Of loyalty Were nothing but a shared mean sins Years we lie We live the lie I love you Till I die Save me Save me Save me, I can't face this life alone Save me, save me, save me I'm naked and far from home The slate will soon be clear I'll erase the memory To start again with somebody new Was it always there, all that love? I held my head another time A soul for sale and rent I have no heart to go through sight I have no real intent Save me, save me, save me I can't face this life alone Save me, save me, save me Don't let me face this life alone Save me, save me, save me I'm naked and far from home From home Senhores! No se emocionen No se emocionamos todos Es la hora indicada para el que haga su entrada a este escenario La trompeta de Gillespie Bien, y le quería En el Teatro Roma de Avellaneda pidieron Días de Vino y Rosa Sí, pero eso fue ayer, eso fue anoche Estamos en el Palomar, el Teatro Helios Pero le debemos ese tema a la gente de Avellaneda Sí, todavía estamos tocando temas del tiempo destronante Sí, sí, sí Estamos muy atrasados Días de Vino y Rosa lo vamos a cumplir Bueno Un segundo De vuelta En Fa En Fa Y Rosa lo vamos a cumplir Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! ¿Tiene algún otro pedido para gente de otros lugares, de otros teatros? Bueno, ha llegado la orden de acá de la comisaría ¿Qué pasó? Que lamentablemente tenemos que retirarnos Ah, bueno No, si siguen... La próxima es la última canción Firmado el comisario Pipita Ah, bueno Si es así Así que... Diga usted, algo con trompeta Se ve que no hay gente vieja aquí Pipita era un comisario legendario de Casero Ah, mire usted Sí, sí, sí Que tenía una pipa Naturalmente Y era una persona Digamos Muy áspera Sí, sí, me imagino Me parece el comisario Muy mal llevada Sí, muy mal llevada Sí, sí, sí Yo he tenido el honor de ser detenido por el balón Nunca me había contado eso No, no Un día se lo contaré Bueno Hijo mío Pero tenía apodo de payaso más que de comisario No, no, no No Bueno, hay payasos ásperos también Sí, también Yo le tengo más miedo a los payasos que a los comisarios Sí, sí En algunas épocas Sí Bien Entonces lo que les propongo es hacer I feel good Dedicado al comisario Pipita Sí, señor Me siento bien I feel good I feel good De James Brown Muy bien Un clásico de la música soul, funk Nos vamos con eso entonces Nos vamos con eso Muchísimas gracias La última vez La última vez que estuvimos aquí Pedimos un grito de disconformidad Sí Con el universo en general Fue seis puntos Seis puntos El grito Otro grito de disconformidad No estamos de acuerdo A ver A la cuenta de cuánto A la cuenta de uno Uno Sí Tiembla Occidente Vamos Gracias a todos, eh Gracias Un, dos, tres, sí ¡Wa! I feel good I know what I wouldn't So nice Sugar to spice I feel nice I feel nice Sugar to spice So nice So nice So nice So good So good So good So good So good ¡Gracias!